La Escuela de Teatro Las Hablas abre de nuevo su escenario para mostrar talento nacional, esta vez haciendo la invitación con el grupo de teatro Nayete, quienes realizarán la presentación de su obra de teatro Fueron Tres. Esta obra Fueron Tres es una transposición de la guerra, recogiendo nuestros relatos como colombianos desde un lugar muy ficcional y respetando mucho como ese lugar que tiene nuestra historia aquí en Colombia, del conflicto armado. Nosotros queremos incentivar ese diálogo crítico sobre nuestra historia, de hacer memoria, de no olvidar y de reivindicar desde un lugar muy pedagógico a través del teatro, sobre todo para entender que el silencio nunca debe ser una opción y que siempre hay formas de atender y resolver esta clase de conflictos. Con un costo de 8 mil pesos por persona y una promoción de dos personas por 15 mil, la Escuela de Arte Las Tablas abrirá sus puertas a esta obra de teatro para que los barranqueños sigan disfrutando de puestas en escena de gran nivel. Tuvimos la invitación de la Escuela de Arte Las Tablas en la octava versión de Las Dionisiacas, entonces decidimos como abrir ese espacio de seguir dialogando con la cultura de acá en Barranca y seguir promoviendo ese diálogo que tiene el teatro con sus públicos. Hoy vamos a estar en el Colegio Camilo Torres a las 7 de la noche con los estudiantes de la nocturna y mañana vamos a estar en la Escuela de Arte Las Tablas a las 7 pm. Yo prometo no volver más linda, que la guerra se dio onda y huele a mal linda. La función se realizará este sábado 6 de mayo a las 7 de la noche en la Escuela de Arte Las Tablas ubicada en la carrera 11 número 53B61B del barrio Pueblo Nuevo.